¿Qué dice la gente, señor Anel Ballestero? que tuvo un partido muy aceptable, Edgar Joel Bárcena tuvo un partido muy aceptable Saori, así es que Saori, ese caballero en zodiaco, sí, así es que Saori Kido, sí, Saori Kido dice Ah, sí, lo dice completo Saori Kido, sí, ahí lo dice Saori Kido entonces como yo no sabía exactamente de una madre Saori, no déjase la que siempre se metía en lío ahí, tenía que tenía que seguir ahí a salvarlo. ¿Quién es ella? El caballero de Pegasus Ah, Chiro El cisne Mi favorito era Iki No, no, no sé Yo no veía cómica, Saori Bueno, por eso Yo era un niño infeliz, yo no veía cómica Eh, Ismael Perdón Jugó los 90 minutos en la jornada 4-1-1, Bárcena estuvo cerca del gol, pero su disparo se fue al poste Además fue amonestado en el minuto 46 Edgar Joel Bárcena La figura de Mazatlán Mucha gente no contenta que el hombre se haya ido a Mazatlán ¿No? Claro Pero él es el que le toca correr y corretear la pelota y corretear los jugadores y tratar de hacer goles y sudar por su plata, hermano Eso nadie se puede meter, compadre El que le toca correr y hacer el esfuerzo y el sacrificio es a él Yo te pregunto algo Él estaba en la segunda división de España Ahora está en la primera división de México ¿Avance o retroceso según tu perspectiva? La forma que tú tienes de ver el fútbol Yo creo que fue un movimiento lateral ¿Lateral? Yo creo que fue un movimiento lateral Sí Fútbolísticamente lo voy a hacer Un movimiento lateral ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? O sea de la segunda división de España a la primera división de México avance retroceso Anel hizo un movimiento lateral Exacto Pegándole de bote pronto es lo que se me ocurre decir pero es que es un análisis Yo considero que tiene que hacer un análisis profundo y no decirlo de bote pronto porque de repente analizando puedo echar para atrás mi respuesta y decir no la segunda de España es mejor o no la primera de México es mejor pero tendría que hacer un análisis más profundo Es decir, Gabriel lo primero que yo tendría que preguntarme ¿Cuántos equipos de la primera división sobreviven a la segunda de España? De la primera división de México sobreviven en la segunda de España ¿Cuánto? Y viceversa ¿Cuántos equipos de la segunda división de España sobrevivirían en la primera división de México? Ahí hace un balance analizar Yo más o menos conozco el estándar salarial en México Muy bueno No conozco a profundidad el estándar salarial de la segunda de España No me lo supera El estándar de toda la liga Ajá, sí Lo supera por calle La liga La liga americana compite Bueno, yo eso no lo sé No, es que yo te estoy diciendo porque es un análisis sencillo Si la liga mexicana es una de las que mejor paga en el mundo Es una de las que mejor paga en el mundo Escúchame Yo te estoy respondiendo que eso yo no lo sé Eso lo sabes tú Tú eres un versado Tú sabes cuánto cobrato Tú eres un versado en salario de futbolista Yo no Diciendo Yo no lo sé Tendría que hacer el análisis No hay que hacer análisis Anel Me vas a dejar terminar Pero puedo terminar Baja de ahí Interrumpí Pero me paro y me voy Coño Déjame hablar Pero no digas cositas No me la dejes ahí picando Señor Anel Es que hay cositas que se cae en sobrepeso No se cae en un peso ¿Cómo tú vas a comparar la masa salarial? ¿De dónde saca que lo estoy comparando? No lo estoy comparando Acabo de decir que no sé Comparen No lo sé Yo no lo puedo saber todo Estoy diciendo No sé cómo se maneja el salario en México No sé cómo se maneja el salario en la segunda No tengo forma de saberlo No lo puedo saber todo Por ende Tú me estás diciendo Ya me estás diciendo que México paga mejor que la segunda Ya murió el tema No me alteres Por Dios Abajarte señora Anel Gracias que me interrumpe No me da terminar Ya yo venía para la parte de Cite Gracias Forsyth No lo dijo Lo iba a decir cuando me interrumpe La primera de México paga más que la segunda de España Ya lo iba a decir porque no lo sabía Entonces tú me dices a mí que yo estoy comparando y yo no estoy comparando nada Simplemente estoy diciendo No sé Si yo hubiese dicho No hombre porque el salario de la primera de España con el de la primera de México con el de la segunda de España son esto y lo otro Esa es una comparación Estoy diciendo que no sé No me digas que estoy comparando cuando no lo estoy haciendo por Dios No tengo el fralike Te ve la diferencia Cuando él me sacó de la luz yo acepté gustosamente Fui a la luz No me dejas terminar Te iba a decir Está bien Tú lo sabes No voy a decir lo mismo porque ya me estás diciendo que la primera de México paga mejor que la segunda pero me interrumpe por el amor a la Virgen del Carmen Déjame terminar Gracias 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 Acepto la disculpa Acepto la disculpa Acepto tu disculpa porque todo el mundo se equivoca en él Yo la acepto Dios mío Pero no es que alterase Pero que me estás diciendo que yo estoy diciendo que yo no he dicho Mira, ahí está tus defensores Dejen hablar Pero no me está hablando Es que no me dejas Mira, y sigue y sigue Cuando tú tienes la palabra yo te espero hasta el final por Dios Déjame terminar Déjame terminar Botella de agua Ah, no la traes Si no la traes tengo que imagínamela No la traes así que tengo que imagínamela Y mira para que me muera de la idea Ve que este man es malo malo que es malo Malo que mira toma agua en frente del sediento hermano en frente del sediento en toma agua no importa yo me imagino mi vaso de agua entonces ya que sabemos que México paga mejor porque tú eres un experto en salario futbolístico ya eso es un plus para que este hombre se vaya a la primera de México futbolísticamente de pronto me parece que la primera de México es mejor que la segunda futbolísticamente habría que ver en cuanto a infraestructura y demás que tampoco conozco la segunda de España por lo que veo muy por encima porque tú sabes que muchas es como las redes sociales te muestran lo bonito pero las vivencias y demás cómo se vive cuál es el diario vivir de los futbolistas en cada equipo pues ya esa es otra cosa ya esa es otra cosa habría que ver cómo se manejan en cuanto a todos los temas el Mazatlán en cuanto a su infraestructura y demás estadio que esto que lo otro y el último equipo o los equipos que ha pasado el Guardio del Bárcena es un tema como que a profundidad pero a primera sí a priori de pronto o es un movimiento lateral o me parece que México es mejor que la segunda de España bien básico tomando en cuenta salario fútbol infraestructura y demás pero no lo sé este es tu momento te cedo la palabra gracias por dejarme terminar gracias Panamá gracias Centroamérica y con CACA no es una respuesta sencilla claro que no primero que todo porque aquí vas a primero a nivel de a nivel de rendimiento un equipo de la segunda división de España va a competir en la primera división de España y la primera división de España por varios cuerpos es mejor que la primera de México te estoy llevando por varios cuerpos no sé si uno o dos la primera división de España ahora tú me dirás qué tan competitiva sea que da campeón en la primera división de España a que da campeón en la primera división de México yo te diría que mayor nivel futbolístico voy a encontrar en la segunda división de España nivel futbolístico pero mayor nivel económico voy a encontrar en la primera división de México porque es fácil podemos agarrar el porcentaje de jugadores que van a ahogar a una liga elite o sea la liga de México la primera cuántos salen a ahogar a una liga elite de las cinco ligas del mundo y cuánto de la primera división segunda división de España salen a una liga de las cinco del mundo o sea con decirte que ellos están aspirando a una elite le da una ventaja enorme así que por ahí va mi respuesta pero hay que ver tú puedes jugando en la segunda división de España y está jugando un equipo Pepe y Lole que está coqueteando con la segunda y puede estar jugando en México y está jugando en un equipo realmente que no tiene protagonismo pero a nivel de la liga y estructura yo digo que la liga española primera división de la liga española no por calle pero si está por encima futbolísticamente pero a nivel segunda primera división la ascenso la segunda división la segunda división que me enredo con la Premier la Premier usamos otro término el ascenso la segunda división liga fútbol mexicano me parece que la segunda división futbolísticamente va a estar por encima pero económicamente la liga mexicana está por encima y entonces dicho todo lo que dijiste atraso o avance para Barça para Barcenas ir de la segunda de España a la primera de México es avance o retroceso avance avance que tengo que complementar las dos cosas no claro hay que complementarlo todo porque fácil es decir por dinero una cosa o por fútbol pero tiene que hacer un balance en cuanto a dinero fútbol infraestructura además manejo todo un todo contrato todo facilidad muchas cosas muchas cosas para mí Barcenas ya la rompió en el ascenso español le fue bastante bien creo de que a Barcenas si él la rompe en la primera división de México le vendrán muchas ofertas no solo de México sino de Europa o sea él está ahora mismo con esa oportunidad él la puede hacer en México porque es un hombre probado en el fútbol europeo o sea que al final si puede ser un pase lateral si puede ser un movimiento lateral pero es que si económicamente él está ganando más que es lo que yo quiero suponer porque él no es un chiquillo Barcenas no está buscando oportunidades ni exposición él está buscando ya billetes Barcenas sabe que le queda menos en su carrera futbolística no le estoy diciendo que está viejo ni nada sino que ya Barcenas es un hombre recorrido no tiene 21 años ya sabe de contratos y vienen contratos van contratos ya él sabe de esto y ya él está en una cuestión donde ya él tiene que estar pensando más como ex futbolista que futbolista después del fútbol que me toca ya él no tiene que estar buscando que yo voy a probar no no tiene que plata hermano y culo en tierra él tiene que estar Barcenas ahora mismo plata hermano no estoy para estar escuchando y que no que después te pago no no dame mi billete y ya yo se me fue para México con todo lo que representa también en negativo México porque hay una situación que sabemos él se fue me imagino que va a ganar mucho más aunque yo he visto imágenes y Mazatlán es un lugar muy bonito claro claro playa y demás así que bueno ¿por qué nos estuvimos aquí? ah ok porque vamos estamos hablando del fútbol panameño bueno hablando de Barcenas vamos podemos hablar de otro panameño señor Anel Ballestero con ese el favorito de muchos y de muchas el hombre que siempre roba los corazones hace una cosita y lo ponen vaya vaya cosita yo no yo no yo nada más yo nada más sigo la narrativa señora Anel Ballestero yo también la sigo yo también la sigo yo tengo que agarrar el balón que usted va picando y yo tengo que seguir jugando hermano no es así este señor hace una cosa algo una cosita y aquí en Panamá cosita se sobredimensiona ajá ¿qué hizo? ¿qué fue la cosita que hizo? la pequeña cosita no 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 estoy hablando que precisamente es esta una cosita sino que hay que recordar que este es uno de los favoritos del pueblo pase lo que pase el que el pueblo quiere ¿dónde juega? en Ecuador en la primera o en la segunda primera división de Ecuador y la primera división de Ecuador es mejor o peor que la segunda de Perú no sé por qué viene la yo te hace una pregunta no sé no no la primera división la primera división de Ecuador está por encima de la segunda división de Perú Anel este señor señor Anel Ballestero encendido acaba de meter un gol y una asistencia ajá a su vuelta con la Universidad Católica recuerden que él estaba en pausa y demás y le metieron 4 a 0 4 a la Liga Deportiva Universidad de Quito ganador de Libertadores y demás de Quito claro un equipo grande allá en Ecuador y este hombre el 4 a 0 tuvo participación en 2 sí señor con gol y asistencia recordemos que él sufre la liga se retomó hace una jornada atrás y en ese partido de la primera jornada de retorno o de vuelta él no lo jugó por lesión él no lo jugó por lesión una pequeña lesión ahí de hecho ya por lo que entiendo ya no estaba lesionado simplemente lo estaba cumpliendo con su periodo de recuperación ya estaba entrenando y demás pero para cuidarlo y llevarlo con calma le dieron descanso en la primera jornada y ahora que regresa juega anota gol y da asistencia para alegría de muchos y envidia de otros alegría de muchos y envidia de otros o de otros alegría de mucho envidia de otro alegría de mucho envidia de otro tatata tatata dios mío reaccionate aunque hermano señora en él pero no fue titular no importa hizo el trabajo lo están llevando de a poco hermano acuérdate de todo tú no escuchaste todo lo que acabo de decir es que tú venía con el heidi que no fue titular no y lo viste de abajo para arriba me imagino que tú pensaste que el darwin cuero era el 9 del área ganó cierto alineación alineación al revés en la segunda de perú la haces dado para arriba pero él salió al minuto 75 mira con 75 minutos le alcanzó un gol y una asistencia que bárbaro que bárbaro al 67 ya iba 4 a 0 ya iba 4 a 0 o sea que al 67 ya le había hecho su trabajo ya al 75 ya estaba todo hecho todo resuelto todo todo consumido pero a pesar de que aquí ustedes dicen que fue algo consumido de otra cosa yo me refiero no vale vale yo me refiero a que ya estaba consumido que se acabó entonces consumado no espérate consumado todo bien hermano yo te quiero ya la victoria ya estaba consumada bro todo bien es que la victoria consumada yo teniendo de que está consumido o sea tú tú quieres mínimo tú quieres empatar consumido así como mazatlán tú quieres empatar el partido la definición de consumido persona animal que está muy delgado o muy deteriorado físicamente así estaba el partido deteriorado el partido estaba deteriorado el partido estaba flaco el partido estaba consumido ay mamita linda ay dios mío qué bárbaro no fue el jugador del partido señor no hizo dos goles dice que le anularon uno por oxay eso no eso no fue gol quién fue quién fue y se lo anularon no fue gol si se lo anularon no fue gol ni siquiera vale una narrativa fue gol y se lo anularon lo hizo porque hay jugadores que quedan oxay y la mandan al quinto pregúntele a mucho oxay pregúntele a Fajardo cuántos goles de oxay votó y la puso en el quinto allá en la estremarroja estoy dando eso es un ejemplo es un ejemplo pregúntele a Blackpool pues te ofende que diga para preguntarle a Bipa Higuaín no es que verdad tampoco puedo hablar de Bipa Higuaín bueno pregúntele a Zlatan porque Bipa Higuaín es mejor que Zlatan así que vamos a decir pregúntele a Zlatan pues que hasta fuera el juego y la pone en el quinto y no anota el gol que tengo a eso me refiero son eso eso a la ingracia hermano gracias son ejemplos simple ejemplo que más por ahí quien hizo algo por ahí creo que este ah el Freddy el Freddy el Freddy estamos adelantados Anel bien bien por ahí también vi que el Galgo también por ahí hizo alguillo todo todo panameños calientes señores panameños que arden panameños hat otro que está caliente señora en el valletero chica 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 le queda la liga de costa rica señor freddy antonio góndola de la espriella anotó en el minuto 72 señora en el valletero y la victoria de la liga deportiva lajuelense mi equipo 4 a 1 al guanascateca en la segunda fecha de la primera división de costa rica y señor dos fechas dos goles aplauso para el chorrillero freddy góndola freddy caliente para esa champion league no liga de campeones de la contra casa gracias gracias ahí está freddy 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 luchador y ganador siempre es un orgullo tener a freddy góndola en el equipo siempre freddy nunca en freddy ok ok si si ahí está freddy góndola que su compañero y compatriota rolando roly blackburn el toro todavía no no debuta dicen que lo puede hacer en la liga de con caca vamos a ver que se acontece le botó un penal freddy inclusive imagínese eh así que ahora va a tener un compañero panameño que va a hacer la liga deportiva con dos panameños en el ataque dexter coito que dice con la liga con dexter coito y uno de los entrenadores de los míos si ahí vamos a ver cómo va haciendo esa rotación para que le dé oportunidad al toro blackburn así que muy bien por freddy góndola y obviamente que siga buscando ritmo si dice la mpty pobre el comandante me imagino que se refiere a al central del saprisa panameño también chorrillero también dicho sea de paso el comandante fidel escobar del saprisa pobre comandante te da trabajo en los clásicos contra freddy si es que juega porque hoy no jugó o por lo menos titular no fue titular no fue hoy o ayer cuando fue que jugó el saprisa ahí estaba viendo la alineación creo que fue ayer estaba viendo la alineación y yo creo que tiene un tema como de inscripción si bueno pero todavía no ha debutado todavía no ha debutado que por cierto aclaró de que a él le malinterpretaron su si si le malinterpretaron su respuesta a fidel que fue que fue víctima de memes y demás cuando le preguntaron que por qué llegaba al saprisa y él respondió porque era la única opción pero lo que quiso decir que era la única opción que él tenía en su mente de las que tenía o sea él quería venir a esa prisa no no es que era porque vino porque ya no había de otra no era eso respeten al pelado sino que se malinterpretó lo que dijo con lo que quiso decir lo que dijo con lo que quiso decir así que bueno ojalá que eso no pase a mayores porque él sabe que hay clubes hay fanaticadas que no perdonan en nada así que bueno panameños calientes los panameños ardientes los panameños haciendo de todo otro panameño por cierto que me tiene que anotar es al señor Alfredo Stephen señor anhela el galgo el galgo el galgo Stephen el siempre útil sí señor donde llega siempre hace buen trabajo ¿no? ¿qué ocurrió? cuéntame ahí está junto con Kevin Calderón y Stephen en la victoria con su equipo academia Puerto Puerto Cabello Cabello 3 a 1 a estudiantes de Mérida por la onada 21 así que ahí está el señor Alfredo Stephen al minuto 72 marcó su gol y es importante y es importante porque ahí obviamente sigue viendo minutos y otro que cada vez que va a Venezuela le va muy bien hace su trabajo compadre ahí está Alfredo y Alfredo Stephen la academia de Puerto Cabello así que buen buen bien el fútbol de Venezuela que pagan bien por lo que no saben le pagan bien a los panameños muchos panameños llenas de Venezuela así que bueno saludo y el aplauso que se sienta el aplauso donde están los aplaudidores Alfredo Stephen señores bien el galgo papá qué más qué más hay por ahí por Sai cuénteme tengo mucho tengo mucho 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 gol panameño claro eso habla un poco del talento que hay aquí en Panamá señor señor Anel Balletero claro 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 y en el fútbol internacional muchos futbolistas están haciendo bien las cosas muchos futbolistas están pasando por buen momento en el fútbol venezolano que hay bastante Giovanni Welch es uno de ellos siempre te lo menciono es uno de mis jugadores favoritos que ha revolucionado en el fútbol internacional creo que si las cosas le siguen saliendo bien a Giovanni Welch él no regresa a Panamá por un buen rato ojalá que las lesiones lo respeten y sigan mejorando pero uno que está haciendo goles que da miedo en Chile es Waterman Cecilio Waterman anda bien ese muchacho cuénteme que hizo por allá últimamente por Caio el hombre volvió a notar en el empate uno a uno en la visita sobre Nublense él en su equipo cobresal que lleva varios goles lleva seis goles el Cecilio Waterman intratable así que muy muy buena noticia para Cecilio Waterman que sigue en un fútbol tan complicado como el fútbol chileno en el fútbol chileno el hombre la sigue rompiendo así que muy bien siete goles lleva muy bien así que muy bien muy bien otro gol para Waterman así que vamos a ver qué es lo que va a pasar con este panameño que obviamente la sigue rompiendo y eso va a que vean de que los panameños siguen haciendo lo suyo señor Anel Balletero claro claro por ahí otro que anda caliente por ese fútbol de Chile Gaby Torres no sé cómo le fue este fin de semana pero en los cuatro partidos anteriores venía de de marcar gol o dar asistencia entonces anda muy bien en buena forma en buen ritmo también Gaby Torres pero ya bueno usted me está diciendo que dio asistencia así que bueno bien por por Gaby el tema es el equipo que anda anda en la baja anda ahí peleando para no perder la categoría y es un tema y un compromiso que ha adquirido Gaby Torres también con con el equipo yo creo que ellos perdieron este fin de semana contra el Audax contra el Audax italiano correcto pero en lo personal para Gaby Torres un muchacho que anda muy bien anda muy bien anda enchufado y pues se habían dado cierta oportunidad de salir del equipo sin embargo tanto como el técnico como el presidente del club hablaron con él y le dieron que no lo iban a dejar salir de ninguna forma porque ellos sentían y pensaban que él era una pieza fundamental para salvar el equipo del descenso que lo necesitaban por su buen estado físico por su buen momento futbolístico y pues Gaby Torres aceptó el reto y les cumplió se quedó en el equipo hasta finalizar la campaña y a ver qué ocurre más adelante Gaby no es titular en el equipo y entra y resuelve es como la fórmula que han encontrado el jugador de rol ha entrado al 46 dio una asistencia perdieron 3 a 2 contra el audaz italiano pero para él a su cuota personal sigue demostrando el calibre y la importancia que tiene para el equipo así que como no aplauso también para Gaby Gaby Torres puede ser fantasma muy bien muy bien así que bueno la gente le está suscribiendo señora espero que sigue la gente le siga suscribiendo le siga dándole like a este contenido de los mexicanos el deporte hecho con mucho amor y cariño muy bien cuénteme cuánto la llevamos ya señora a mí me interesa mucho el tema de los likes tenemos que ir creciendo vamos a revisar eso de one oye si no te has suscrito suscríbete estamos en la sección hablando un poco de cómo están de caliente caliente los panameños caliente y ardiente los panameños y eso es importante yo imagino que ya llegamos a los 100 likes si si ya llegamos ya llegamos a la meta de los 100 likes hermano así que estamos bien ahora no sé de repente podemos llegar a 150 150 likes 150 124 nos faltan 25 más para estar en 150 así que si usted no lo ha hecho pues dele un momentito a la X que está ahí en la parte del chat si está en su móvil dele a la X le da manito arriba y vuelva a tocar chat en vivo y puede seguir conversando con nosotros y compartiendo sus impresiones de los temas de los diversos temas que nosotros los mesquetrefe vamos tirando otra noticia que va a tener fundamental señora de este muchacho el Gugu el Gugu Jorge el Gugu Méndez interesante no allá en la primera división del fútbol de Colombia un fútbol muy competitivo y que le sienta bien a los panameños debutó debutó en el empate compadre debutó en el empate de Once Caldas contra el DIM el DIM así es que interesante ¿no? ya dio el primer paso jugar quitarse ese peso encima ese nerviosismo eso que da debutar eso que da comenzar un nuevo un nuevo curso en un equipo diferente al que venía jugando Jorge Gugu Méndez así que bueno en el empate uno a uno ya se le dio la oportunidad la oportunidad y bien ojalá que siga mejorando que siga mostrando su fútbol y sobre todo la calidad que tiene porque aquí todos conocemos lo vimos allá en Esperanza de Toulon allá en el Mauriz Revelo fue el que anotó el primer gol por la selección de Panamá y fue uno de los creo que en el top 3 de los mejores jugadores de Panamá allá en el Mauriz Revelo y muy bien en la participación allá y pues ahora está en el fútbol colombiano y ojalá lo siga haciendo de la mejor manera para que siga evolucionando un fútbol jugador muy joven 20 años así que bien por por Gugu Méndez ¿no? así que bueno muy buena noticia venga el aplauso para el muchacho cuidado que eso lo que hizo en el Mauriz Revelo lo llevó allá el Mauriz Revelo claro puede ser puede ser claro que sí claro que sí hoy también otro que andaba por allá por el Mauriz Revelo hizo doblete hermano doblete yo amé Murillo bien así que bueno recuerden muchas cosas a la gente me acordé del Mauriz Revelo y yo amé Murillo también estuvo por allá ok muy bien muy bien así que bueno dice Rafael Salvatierra mientras usted sigue buscando la información yo sigo leyendo acá un par de mensajes buenas noches ustedes saben cómo está Ayarsa en su equipo de segunda edición de Perú pues anda muy bien volando el equipo anda muy bien el equipo y él también anda bien lleva como seis goles ya él es un mediocampista con mucha vocación ofensiva sobre todo en el fútbol peruano le ha ido muy bien con esa forma de jugar le sienta bien el fútbol peruano a Abdiela Ayarsa y esta temporada que está muy corta está muy reciente ya lleva varios goles Abdiela Ayarsa así que por el momento respondiendo a tu pregunta es que le está yendo muy bien en la segunda edición está respondiendo que no creo que está llenando y sobrepasando las expectativas que el equipo tenía de él muy bien muy bien muy bien te cuento en Guatemala tengo un equipo nuevo también otro equipo no me digas el Super Chivo el Super Chivo el Super Chivo ahí juega ahí juega Calderón ok muy bien en el Chela claro entonces hay que también porque como los porteros como pueden destacarse cuando no la notan entonces este hombre no la notaron ganaron 3 a 0 al Iztapa y hubo los 90 minutos puede ser el portero el huevo los 90 minutos no se lesionó todo bien todo sano puede ser que haya trago de reemplazo hermano yo no sé yo pregunto si hubo los 90 minutos ahí está así que bueno ahí está Calderón el Joseph ahí está con el Chela el Super Chivo ganaron 3 goles por 0 así que eso también es muy importante que un arquero panameño el jugo guatemalteco vaya viendo también algún tipo de acciones José Calderón así que bueno creo que hemos hecho un recorrido flash a balazo tenemos mucho legionario y eso siempre es importante para nuestro fútbol señora de Vallecero claro claro que sí claro que ahí es es importante un repaso flash ahí de todo lo que acontece